Dos millones doscientos mil pesos, una casa con tres recámaras, tres baños completos, una sala de TV, root garden, cisterna de cuatro mil litros. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba, esta vez nos encontramos en un fraccionamiento residencial que se llama Camino Real, que tiene una hermosa e increíble vista. La verdad está bastante bien ubicado ya que también aquí tenemos acceso a diferentes bulevares donde puedes desplazarte rápidamente en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Esta casa está construida en 105 metros de terreno, tiene 145 metros de construcción. Aquí tenemos el estacionamiento para dos autos, cuenta con su cisterna de cuatro mil litros. Ingresamos, tenemos una puerta de seguridad de muy buena calidad y a mano izquierda tenemos inmediatamente lo que es el baño de nuestras visitas. Tenemos este espacio de estancia donde vas a poder colocar una sala de muy buen tamaño, también un comedor de muy buen tamaño, nuestras paredes, nuestros canceles, todo viene en color blanco, le da una iluminación tremenda a esta casa y bastante ventilación. Viene con iluminación LEG, tenemos una altura aproximadamente de dos metros sesenta, en el área de la cocina tenemos acceso a lo que es nuestro patio trasero a través de esta puerta de aluminio color blanca y vamos a pasar a conocer el segundo nivel. Nuestras escaleras, ya aquí cambia el piso, tenemos un piso cerámico imitación madera. En nuestro acceso al segundo nivel nos vamos a encontrar con este espacio que es el espacio de la sala de TV de muy buen tamaño. Enfrente de nosotros tenemos un baño completo que van a compartir nuestras dos habitaciones secundarias. Una habitación secundaria donde te va a caber una cama individual, una cama matrimonial y también el espacio para tu closet. Esta es la segunda habitación secundaria. Seguimos con la misma loseta. En todo el segundo nivel cuenta con esta loseta que es color café, tipo madera. Tenemos el espacio de nuestro closet y tenemos el espacio para una cama matrimonial o una cama individual. También en este segundo nivel nos vamos a encontrar con la recámara principal. La recámara principal tiene un ventanal muy grande que le va a dar bastante iluminación a esta recámara y dentro de esta misma recámara tenemos acceso a un área de vestidor y un baño completo. Solo dos millones doscientos mil pesos esta casa en este fraccionamiento que se llama Camino Real. Y vamos a pasar al tercer nivel donde se encuentra el área del Root Garden. Es un espacio bastante amplio ya que tenemos aproximadamente el mismo metraje de lo que es el terreno. Aquí tenemos un medio, no un baño completo. Tenemos esta barra donde vas a poder colocar tu asador, la tarja. Dos millones doscientos mil pesos esta casa. Estamos en el fraccionamiento Camino Real. Dentro de este fraccionamiento tenemos vigilancia las 24 horas. Tenemos un parque de diez mil metros que va a ser tipo bosque. Tenemos otro parque de cuatro mil metros. Tenemos área comercial. Solo dos millones doscientos mil pesos esta casa. Si quieres conocerla, ya sabes lo que tienes que hacer. Échanos un mensajito al teléfono que te aparece aquí abajo o también una llamadita o nos puedes localizar en lo que son nuestras redes sociales. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba. Ya sabes, buscándote las mejores opciones para que encuentres la casa de tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!